Reos en fase de confianza de la granja penitenciaria de Zacatecoluca en La Paz colaboran en la reconstrucción de la iglesia San José en la colonia Espiga de Oro de San Vicente. El templo que fue dañado por los terremotos del 2001 no había sido reconstruido en su totalidad y las mejoras que tenía eran superficiales, por lo que con el apoyo de la comunidad católica y la mano de obra de los internos ya cuentan con algunos avances. El objetivo es aportar a dicha obra social y que los privados de libertad puedan a través del trabajo en la obra reinsertarse. Poder incorporar a 10 personas privadas de libertad de la granja penitenciaria del Departamento de La Paz, el municipio de Zacatecoluca, con la finalidad que esas personas puedan trabajar en ese proyecto benéfico, en ese proyecto social y de esa manera nosotros como gobierno estamos logrando reinsertar a esas personas de una manera social y productiva a la sociedad. La nueva estructura del templo tendrá una fachada tipo colonial pero con detalles modernos, el cual luego de ser finalizado pasará a llamarse Iglesia del Divino Niño de Jesús, por la reconocida devoción que tienen los fieles católicos en la colonia y lugares aledaños. Los reos dijeron estar contentos de ser parte de la edificación de la Casa de Dios. Y una bonita experiencia para todos nosotros también porque la verdad parte de venir y salir de donde estamos aquí afuera, colaborar con una iglesia, una bonita experiencia para todos nosotros y creo que mis compañeros la comparten también. El proyecto tiene un costo elevado y por el momento no se tiene definido cuánto se requerirá, pero lo que se ha logrado hasta el momento es gracias a donaciones, apoyo de los devotos y al esmero y esfuerzo del párroco Jesús Rodas, quien hizo el llamado a quienes quieran unirse a la obra. Para la prensagrafica.com informó Mirna Velásquez. Gracias. Gracias. Gracias.